Este es DJ Furia Musical Yo soy, soy salvadoreño Me dicen de donde vengo, me dicen de donde soy Les digo con mucho orgullo que soy el salvador Porque me vieron comer pupusas, tomar el chunco también Y pa' la semana santa, tu rejas ya yo te envíe Yo soy, soy salvadoreño Yo soy, soy salvadoreño Yo soy, soy salvadoreño Yo soy, soy salvadoreño A ver, quiero ver a todo mundo bailando Que levanten las manos las mujeres y hombre Que nadie se quede sentado Es hora de bailar Y no te olvides de nuestro lindo El Salvador El pulgarcito de América que no tiene copia Como El Salvador no hay otro Porque es el mejor cusador ¡Ay! Música Me dicen de donde vengo, me dicen de donde soy Les digo con mucho orgullo Les digo con mucho orgullo que soy el salvador Porque me vieron comer pupusas, tomar el chunco también Y pa' la semana santa, tu rejas ya yo te envíe Yo soy, soy salvadoreño Yo soy, soy salvadoreño Yo soy, soy salvadoreño Yo soy, soy salvadoreño ¡Ay! ¡Qué chivaso es el sartado niño! ¡Ay! Exclusiv Mix ¡Ay! Con, 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 con sabor, con sabor aníctelo, con sabor aníctelo, la chanchuna ¡Voy se ve! No te duermas compadre, la parranda sigue, a ver un grito ranchero Que se oiga hasta tu casa y tu vieja se despierte Hoy en la vinegra vamos a bailar, esta rica cumbia buena pa' gozar Ven y baile esta rica cumbia, ven y goza esta sabrosura Hoy en la vinegra vamos a bailar, esta rica cumbia buena pa' gozar Hoy en la vinegra vamos a bailar, esta rica cumbia buena pa' gozar Ven y baile esta rica cumbia, ven y goza esta sabrosura Ven y baile esta rica cumbia, ven y goza esta sabrosura La mega mezcla, DJ Puglia musical Ven y baile esta sabrosura Hoy en la vinegra vamos a bailar, esta rica cumbia buena pa' gozar Hoy en la vinegra vamos a bailar, esta rica cumbia buena pa' gozar Ven y baile esta rica cumbia, ven y goza esta sabrosura Hoy en la vinegra vamos a bailar, esta rica cumbia buena pa' gozar Hoy en la vinegra vamos a bailar, esta rica cumbia buena pa' gozar Ven y baile esta rica cumbia, ven y goza esta sabrosura Ven y baile esta rica cumbia, ven y goza esta sabrosura La mega mezcla, DJ Puglia musical ¡Hey! 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 ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡La chanchuna! ¿Por cuánto menos das? ¿Por cuánto menos das? ¡Por veinte pesos! Rebájale de ahí ¡Yo no se puede! Rebájale de ahí ¡Yo no se puede! ¿En dónde me no dale? ¿De ahí? ¡Yo no se puede! Rebájale de ahí ¡Yo no se puede! ¿En dónde me no das? ¡En la cocina! ¡Y cuándo me no das! ¡Cuándo lo quieras! ¿Pa' qué quieres que te dé? ¡Para los frijoles! ¡Pa' qué quieres que te dé? ¡Para los frijoles! ¡Ah, ha, haz un de la chanchona! ¡Vamos bailando! ¡Haz un de la chanchona! ¡Tú gozarás! ¡Hz'", vamos bailando ¡Aixon de la chanchona! ¡Tú gozarás! Ay mamacita, bájale para que sigamos con sabor a disparo Por cuánto me lo das, por cuánto me lo das, por 20 pesos, rebájale de ahí, ya no se puede, rebájale de ahí, ya no se puede ¿En dónde me lo das? En la cocina ¿Y cuándo me lo das? Cuando lo quieras ¿Para qué quieres que te dé? Pa' los frijoles ¿Para qué quieres que te dé? Pa' los frijoles Haz donde la chanchona, vamos bailando, haz donde la chanchona, tú gozarás Haz donde la chanchona, vamos bailando, haz donde la chanchona, tú gozarás Haz donde la chanchona, vamos bailando, haz donde la chanchona, tú gozarás Haz donde la chanchona, vamos bailando, haz donde la chanchona, tú gozarás La parranda sigue, a ver, un grito ranchero Que se oiga hasta tu casa y tu vida se despierte La mega mezcla DJ Furia Musical A ver, quiero ver a todo mundo bailando Que levanten las manos las mujeres y hombres Que nadie se quede sentado Es hora de bailar Tú me has a veces Y me has a veces Despreciado mi amorcito Tú me has muy poco Tú me has muy poco Demostrado que me quieres Mientras yo me ando Mientras yo me ando Por la calle emborrachando Mientras yo me ando Mientras yo me ando Mientras yo me ando Como un niño entusiasmando Mientras yo me ando Mientras yo me ando Mientras yo me ando Como un loco emborrachando Mientras yo me ando Mientras yo me ando Mientras yo me ando Por tu amor entusiasmando Ay, caminando con sabor a mis perón Lumias por botas, lumias por botas Entregalo tu cariño, ya sabes Una pena y otra pena, dos penas para mí Que lloraba por verla, hoy lloro porque la vi Una pena y otra pena, dos penas para mí Que lloraba por verla, hoy lloro porque la vi No llores corazón, no llores No llores corazón, no llores No llores corazón, no llores No llores corazón, no digas nada Exclusive Mix No pase por el puente, no bebas agua del río Dejes amor pendiente, como dejaste ser mío No pase por el puente, no bebas agua del río Dejes amor pendiente, como dejaste ser mío No llores corazón, no llores No llores corazón, no llores No llores corazón, no llores No llores corazón, no digas nada No llores corazón, no llores corazón Deje la mano en el pecho y dile al corazón que calle Cállate corazón, cállate Cállate corazón, cállate Cállate corazón Cállate corazón, no digas nada Cállate corazón, cállate Cállate corazón, cállate Vengo a decirte que me voy Ya nunca más me volverás a ver Si te casas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande, salía uva, se volvió Las promesas que me hiciste, el viento se las llevó Y en la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Salía uva, nuestro oidillo se volvió Salía uva, nuestro oidillo se volvió Y con más sabor, Lalo y su chanchón A ver, quiero ver a todo junto bailando Que levanten las manos las mujeres y hombre Ya nunca más me volverás a ver Que nadie se quede sentado Es hora de bailar Si te casas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande, salía uva, se volvió Las promesas que me hiciste, el viento se las llevó Y en la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Salía uva, nuestro oidillo se volvió Salía uva, nuestro oidillo se volvió Y a pesar de todo